Se realizará una campaña de Papa Nicolau gratuita en Venado Tuerto. En el Hospital Doctor Gutiérrez de Venado Tuerto se llevará a cabo una campaña de Papa Nicolau. La misma se realizará del 4 al 8 de noviembre en los consultorios externos, de 10 a 15 horas. La campaña bajo el nombre Cuídate, Amate, Hacete el Pap, de nuevo. La campaña bajo el nombre Cuídate, Amate, Hacete el Pap será gratuita y totalmente confidencial. La misma se realiza por orden de llegada. Se recomienda para un correcto diagnóstico no tener relaciones sexuales 48 horas antes de realizarse el Pap. La prueba de Papa Nicolau, también conocida como Pap o Citología Vaginal, es muy importante porque permite ayudar a detectar y prevenir el cáncer de cuello uterino. Las células se analizan para ver si son cancerosas o si presentan signos de que podrían convertirse en cancerosas. Estas se conocen como células precancerosas. La detección y el tratamiento de las mismas ayudan a prevenir el cáncer de cuello uterino. La prueba de Papa Nicolau es una manera eficaz de detectar el cáncer en forma precoz cuando es más fácil de tratar.